...de todo el mundo, pero anduvo por distintos lugares, por distintos escenarios, disfrutando de esa sapiencia popular, porque ha ganado concursos y todo por el estilo en lo que respetan a Copla. ¿Y tal? ¿Cómo anda mi querida amiga? Un gustazo, contento de tenerla acá. Bien, gracias a Dios, bien, y el gusto es mío de estar con vos, de compartir en tu programa. Bueno, mirá, ¿es verdad lo que he dicho o no? Es verdad. ¿Dónde ganaste un concurso? Bueno, Juan... Uno de los concursos que ha ganado. Uno de los primeros. Que ha participado en qué? En la caldera. Ah, en la caldera. O sea, entre medio de todas las copleras. El Festival Nacional de la Chicha. Ah, la puja. Entre medio de todas las copleras esas... Buenas. ¡Claro! Buenas. ¡Claro! Así es. Por supuesto. Y para mí te digo, la verdad, es un lujo realmente tenerte hoy. Y vos sabés que, recién estaba hablando que me gustaría hacer una cuelada de artistas pichanalenses. Y entre los cuales te tengo a ti. Aunque vos no lo creas, te tengo en mi corazón diciendo, este, la tita algún día voy a tratar de tenerla desde el escenario. Algún día. Y vamos a hacer todo lo posible. Cuando guste la mano. Eso. Bueno, acerque un poquito más el micrófono. Así sale linda la coprita. Quién me va a regalar, eh? Vé, también. Orgullosa de haber nacido en mi tierra, muy conocida en la zona. En las malas y en las buenas sigo siendo la misma persona. Doscientas coplas tengo, creo que han de ser suficientes. Un par para el alcanza. Un par para Piluson y las otras para los oyentes. Un par para Piluson y las otras para los oyentes. Un par para los oyentes. me despedí los gauchos lloraron sangre y el sol no quiso salir que lindo por Dios que hermoso, bueno, muy bien gracias querida amiga tita muchísimas gracias por haber visitado y usted sabe que tiene las puertas abiertas porque el chasqueño se inspira y es algo impresionante o no es así porque esa copla que dice que empiezan a brotar las coplas es verdad cuando uno se inspiró y empezaron a salir una tras de otra si, eso es verdad el año pasado estuve en Tarempena he tenido muchos aplausos mirador, qué lindo qué lindo con mucho orgullo con mucho orgullo representándolos a todos Pichanales, Chac Salteño qué lindo la verdad y en Coronel Juan Solá siempre me convocan a la fiesta campesina tita, ¿tita sos de usar cajita? sí sí, nada más que ahora vine así no más no, yo siempre te piño el premista bueno, pero ya en otra oportunidad te vamos a ver son de esas gauchitas que se vestir como gauchas claro eso bueno con orgullo con orgullo a las raíces de uno así es yo no niego mis raíces ¿usted dónde nació? en el Algarrobal en el Algarrobal así dice la copla la lecha el Chaco Salteño claro ajá ajá sí y un buen domingo a todos los radioescuchas bueno, gracias bueno, señores qué bárbaro qué qué barbaridad por Dios qué lindo chau, chau, chau chau, querida bueno, la verdad que esto qué satisfacción para uno escuchar las voces nuestras por eso es que yo les decía que